Bueno, primero vamos a hacer un buen tipo de recuadres, un equipo secuado en toda una una posibilidad de ser primera vez, etc. Y estamos aquí en el que se recuadra en la venta de un millón y nos ponemos en el que pensábamos en la elección de equipo en el momento en el año de la fe y ha sido un detalle, pero no podemos, pero no parece así no y no parece así es, como se tiene la ventana, fue realmente mucha hora no lo hemos esperado en lo que se decía en la competencia y no en el tema que era el tipo de... y yo creo que el poder de la economía ha servido a la economía un artículo de especialización que está en la competencia y que todo lo gobernaba y era por nosotros, no hay dificultadament no, no se me queda a la gente que la gente no hay acudores, que tenemos que la economía del equipo en el momento de manera que tiene que tener, que tener el equipo en el momento de manera que no haré poder y poder tener el resultado de una gran jugada que es una buena feo, pero no hay simbolismo que partía tanto afuera y lo que decimos siempre partía para el comienzo y que el paso también es el poder de la economía y el poder de la economía, seguramente con el terreno que siempre se tiene que dar la comparación y si no se puede hacer la mayoría de la gente con el terreno ya puede tener una otra suficiencia que puede poder dar dentro de un nuevo recuerdo y que teこれ a lo que yo no leo y que no necesito, digamos, como terminan con su mano que no se lo digo, pero no creo que no es lo que digo que también se lo hayan para poder hacer o que no es lo que pasa, o que no es lo que yo aquí y que no es lo que yo no leo y no lo puedo hacer pues ahora para que no lo parda bueno pues vamos a tener que corajar y que tenemos que hacer